La paz esté con ustedes desde los actores de Nuestra Señora Santa Cruz. Como ya tuvieron que haber leído en el título, hoy es cumpleaños de mi abuelita, que Dios ya la recogió hace casi un año, para el 3 de diciembre, ese es el año, y quiero conmemorarla con unas anécdotas mías con ella, y hablando un poquito sobre lo que yo recuerdo sobre ella. Mi abuelita se llamaba Esther Cárdenas, bueno, en realidad se llamaba, perdón, y mi abuelita nació en 1938, unos, un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, yo siempre he dicho que gracias a mi abuelita, yo estoy aquí. Y es que en serio, gracias a ella, yo estoy aquí, vivo, y soy lo que soy. Esto les voy a comenzar a contar desde el principio, desde lo que me acuerdo. Toda mi niñez, yo viví con mi abuelita Esther, no de que viví de planta y no, sino que como mi mamá a veces se iba a trabajar, y a mí me encantaba estar siempre en casa de mi abuelita Esther, pues no la pasábamos ahí. En ese tiempo yo era un niño bastante relajado, bastante flojito, que nada más le encantaba ver la tele. También le gustaba jugar, pero me encantaba ver más la tele. Mi abuelita Esther siempre me consentía, ella siempre tenía también, y es lo que me encantaba, desde ella también me nació, tener muchas plantas, muchas, muchas, muchas plantas, de todo tipo. Y ella me, ella desde pequeña, desde pequeña, perdón, me estuve enseñando cómo tratar a las plantas, saber qué ramitas ir quitando para que la planta no se enferme, el ir, el cambiar, cambiarlas también de maceta. Y ahí comenzó mi amor por la naturaleza. Mi abuelita Esther era muy caritativa, ella no tenía miedo de nada. Les voy a contar también una anécdota. Sobre esto. Cuando yo era pequeño y estaba en el kinder, siempre yo, mi hermano, y uno que otro de los primos, cuando nos la pasábamos en casa de mi abuelita, en ese tiempo la casa de mi abuelita tenía reja, como las casas de antes, no estaba fachada por delante. Y había un perrito, que era de enfrente de una de mecánico, donde mi abuelito Fidel, que en paz también descansé, era velador. A ese perrito, todos le llamábamos Solovino. Y solo vino, era un perro muy bueno, muy bonito y bondadoso. Mi abuelita muchas veces de lo que le sobraba de la comida o de lo mismo que le daba la misma gente, porque en ese tiempo, en esa colonia, había mucha gente que todavía vivía del campo, de lo que daban los árboles, tenían cerditos, cabras, gallinas, y podías escuchar por todos lados el sonido de los animales. Y aparte, pues en ese tiempo, pues, iban también las vacas a pastear, porque la parte de arriba, como unos 50 metros arriba de la casa de mi abuelita, era puro cerro virgen, pastizales, acantilados, un riachuelo muy bonito. Y nos encantaba mucho ir con mi abuelita Esther y con mis tías a caminar hacia arriba, porque arriba del cerro había, bueno, hay todavía un monumento a la Santa Cruz. Mi abuelita le encantaba que fuéramos caminando, y ahí nos enseñaba el tipo de flores que se daban ahí, que tuviéramos cuidado con las hormigas también. Y el perro regresando a solo vino. Mi abuelita, a pesar de que ella no era mucho de animales, en realidad, mi abuelita tenía un gran corazón, pues se preocupaba también por ese pequeño solo vino, y por otros perros también, que a veces también les daba. Y también, pues, de la misma gente de ahí mismo. Mi abuelita era bien valiente. Ella la tengo como una superheroína, en realidad. Porque también en esa misma época, cuando estábamos en el kinder, yo estaba en el kinder, perdón, había, me acuerdo muy bien esto, se me quedó bien grabado. Había un señor, yo creo que como unos de 70, 80 años, que se cayó en frente de la casa de mi abuelita. No me acuerdo bien si andaba tomadito o ya estaba enfermo el señor. La cosa es que el señor se cayó ahí y ya no podía levantarse. En ese tiempo, la calle no estaba pavimentada. Era pura terracería. Y le dijimos a mi abuelita. Pues mi abuelita, pues, fue, salió con una de mis tías, y trataron de levantar al señor, pero no pudieron. Entonces, mi abuelita se quedó con el señor y le dijo a una de mis tías que le marcaron la ambulancia. Mi abuelita se quedó platicando con el señor. Llegó la ambulancia. Y mi abuelita le estuvo dando más o menos, diciendo, no, pues tiene tanto tiempo aquí, este, este, el señor se cayó, le duele esto. Ya después la ambulancia se lo llevó y no supimos qué pasó con él, en realidad. En ese tiempo fue cuando también mi abuelita me estaba enseñando a rezar. Me enseñó también el amor hacia, hacia Santa Cecilia, porque, pues, la parroquia donde mi abuelita siempre, bueno, el templo más bien dicho, porque no es parroquia, es templo. Este, perdón. Es, eh, es de Santa Cecilia. O sea, mi abuelita, ella siempre se juntaba, se juntaba siempre mucho, mucho a hacer las recolectas. Las recolectas para la banda, para los juegos, para, para flores de, del altar y de los laterales, de los retablos. Mi abuelita iba a su propio paso, pero iba. Y en las noches, se iba a, como, perdón, es que se me olvida la palabra. Se iba, se iba, como, era adoradora nocturna. Y se iba a la adoración nocturna con mi abuelito Fidel, que todavía en ese entonces estaba, y con mi tío Jesús, mi tía Leonor, que también eran adoradores nocturnos. Mi abuelita me enseñó muchas cosas. Ella siempre me llevaba a misa, cuando eran las, las de Navidad. Muchas veces, mi abuelita me llevaba, me llevaba a esas misas de la mano, yo a veces, ya de grande, ya me las llevaba, yo tenía la mano a ella. Me encantaba irme con mi abuelita a la misa de Navidad, celebrar el nacimiento del niño Jesús, el arruya al niño, darle besos. Y gracias, y mi abuelita fue la que me dio mi primer nacimiento, también cuando estaba en el kinder. Cuando estaba, cuando era pequeño, no me acuerdo si lo dije una vez en un video, mi primer nacimiento, bueno, para mí, fue un cuadrito de, de Jesús cautivo, y una imagen de la Virgen de Guadalupe de Plástico. Y mi niño Dios, pues en realidad era otra imagen de un Cristo. Mis pastores, mis animales, eran de los juguetes de granja de esos de plastiquito. Y un día, mi abuelita me llevó a unas calles, perdón, a unas casas, a, bueno, en realidad, a enfrente de su casa, como a cuatro o cinco calles, a mano izquierda, ahí, que todavía, en la actualidad se pone una señora a vender figuitas de nacimiento. Me llevó junto con mi mamá y me compró mi primer nacimiento, que era un nacimiento como de diez centímetros de plástico. Ya no, ya no me queda ninguno de ellos, en realidad, pues, por mal cuidarlos. Pero a mí me encantaba mucho ese nacimiento. Fue mi primer nacimiento y gracias a ella y a mi abuelita Lulú, este, comencé a tener mis primeras figuritas de nacimiento. Ya eran rotas, eran viejas, pero no me importaba, porque ya eran mías. Yo podía hacer lo que quisiera con ellas. Y mi abuelita me hacía muy feliz, en realidad, en ese sentido. También en la parte de atrás de su casa tenía muchísimas imágenes en el patio donde estaban las flores. Había un plato de Cristo Rey, este, el Cristo que está arriba de nuestra señora Santa Cruz. Y muchas, muchas otras imágenes que en la actualidad ya no tengo. Yo nomás las veía y le decía a mi abuelita, abuelita, me regala esto. Abuelita, me da esta imagen. Abuelita, me da esta. Mi abuelita jamás me negó nada. Jamás. Incluso hubo veces en que yo le pedí su cuadro de Santa Cecilia para cuando yo llevaba los santos rosarios en la parroquia de la Merced, en la calle donde yo vivía. Me gustaba ponerla cuando era el mes de noviembre. y mi abuelita. Y mi abuelita nunca tuvo problema en prestármela. Es uno de mis cuadros favoritos. Si yo pudiera, me la traería aquí y se las mostraría y les contaría tantas historias sobre ese cuadro de Santa Cecilia que también tengo buenos recuerdos. El cuadro también tengo aquí en el oratorio un cuadro de San Antonio que es la Virgen de los Dolores y un niño apasionario que tengo guardados que fueron también que mi abuelita me los prestó y me los terminé quedando. Y al final le hago cuentas mi abuelita me los terminó dando. Le seguía contando, perdón. Y pues pasó el tiempo. Mi abuelita me llevó a una excursión cuando estaba en la primaria en el 2003 junto con mi tía Margenia y ayer también lo he dicho en otro video. Fue justamente el 28 o 29 de abril ese viaje. Fuimos primero a Puebla a ver la parruquia de no sé si es santuario el santuario del niño doctorcito, perdón. Y me sorprendió porque había muchos niños dioses con la vestimenta de doctorcitos de cirujanos de San Juan Diego todo tipo de imágenes. Y mi abuelita junto con mi tía Maru me compraron un niño doctorcito. Me gustaría mostrárselos pero pues no lo tengo en la actualidad. Desgraciadamente como a los cuatro años que me lo dieron sufrió un terrible accidente que en un futuro si ustedes tienen se los puedo contar. y después de ahí nos fuimos a la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe llegamos escuchamos la Santa Misa luego nos fuimos a un mercadito que está ahí en la esplanada de la villa y ahí yo me compré mi San Juditas Tadeo que ya les mostré el 28 de del mes de octubre y aparte me compraron mi abuelita me compró a San Juan Diego mi tía Maru me compró la Virgen de Guadalupe que ahorita está en el retablo de Cristo Rey bueno el retablo del Señor de la Salud más bien dicho y una Virgen de Guadalupe así chiquita mi abuelita siempre que íbamos de viaje aun cuando la familia se iba se iban a la playa o a los bañarios y nos íbamos en los camiones o en los carros a quien le tocaba mi abuelita mi abuelita siempre era de la fuerza de ya nos vamos vamos a rezar y si tengo muy en mente eso en la mente que cuando ya cuando mi abuelita decía Ave María Purísima ya escuchaba a mis primos y uno que otro de los que iban ahí ah ya va a empezar mi abuelita siempre decía que si no se regresaba en el momento que uno iba a ir de paseo o de salida no iba a llegar con bien ella siempre nos comentaba mucho a Dios y a nuestra Señora para llegar bien a nuestro destino y también de regreso a mi me encantaba mucho porque era como hacer repelar a los primos a las primas a los que no les gusta nada de eso pero a mi me encantaba era maravilloso como mi abuelita rezaba que a veces nomas me acuerdo y cuando estoy aquí yo solo en el oratorio y me pongo a rezar siento que mi abuelita todavía me acompaña y reza conmigo luego cuando eran esos viajes mi abuelita no era mucho de andar en la playa si ella se quedaba en las jalapas este disfrutando el aire fresco platicando con las señoras era fabuloso la verdad cuando murió mi abuelito Fidel le pegó duro a mi abuelita mi abuelita se quedó destrozada fue muy valiente fue muy valiente en realidad porque no lloró y siguió firmemente porque nunca abandonó mi abuelito en sus últimos momentos que fueron bastante difíciles ella en vez de alejarse se aferró más a Dios se aferró más a su familia mi abuelita todo lo perdonaba aunque uno que otro de mis primos se peleara con ella por tonterías en realidad este en realidad mi abuelita era bastante comprensiva era fuerte de carácter sí pero bastante comprensiva porque yo les aseguro que mi abuelita cuando se fue de este mundo no se fue con resentimiento ni con rencor contra nadie a pesar de como algunas cosas terminaron y y mi abuelita pues yo yo la escogí a mi abuelita para mi madrina de confirmación pero me dijeron que no podía ser ella porque ya estaba viuda y porque tenía que ser a fuerza un hombre siendo sincero tuve que escoger a mi tío Jesús porque yo pensé que él iba a ser como mi abuelita en ese sentido que me iba a inculcar más sobre Jesús el santo rosario la santa misa pero no pero no necesitamos darle ese título a alguien para que te lo dé porque al final de cuentas mi abuelita siguió mucho 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 apoyándome y aclarando bastantes cosas sobre la santa misa sobre el santo rosario y sobre todo cómo se sobrellevan las cosas en ese tiempo me contaba sus anécdotas de niña de cómo mi mamá era una pequeña de mis tías de cómo fue su vida en realidad me encantaba ver mucho a mi abuelita sonreír con el paso del tiempo imagínense yo un chamaco de un metro y mi abuelita de un metro cincuenta yo siempre decía ay abuelita está bien está bien grandota y en tres años dije ay abuelita pues qué onda yo creci o usted se hizo chaparrita siempre era nuestra conversación cuando me tocaba llevarla para abajo a su casa jamás me aburría siempre era feliz verla y convivir sobre todo con ella a veces yo le decía a mi abuelita para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe abuelita ya va a ser hora ya tienen todo listo para la misa ya saben qué día va a ser a qué horas va a ser o sea yo ya iba emocionado preguntándole a mi abuelita sobre todo eso que me diera una expectativa al respeto ya que no les dije pero mi abuelita y mi abuelito Fidel cuando era pequeño al templo de Santa Cecilia donaron a Virgen de Guadalupe de un metro cincuenta más o menos del tamaño de Nuestra Señora de Rosario y siempre me encantaba ir a ver esa Virgen de Guadalupe en el retablo lateral de del templo de Santa Cecilia porque me acordaba de ese momento porque yo estuve el día en que la donaron fue precioso y hermoso fui creciendo siempre me gustó mucho y déjeme decirlo que hoy que es 23 de noviembre es cumpleaños de mi abuelita ya lo había dicho pero lo voy a decir yo en el video sobre mi testimonio de fe yo les había comentado que siempre antes para el cumpleaños de mi abuelita yo comenzaba a colocar y hacer el nacimiento fuera de la casa cuando ya nos habíamos mudado a una caída de la casa de mi abuelita pues mi familia tiene la costumbre y todavía este año de hasta de llevarle mariachis a mi abuelita darle muchos regalos a mi siempre me gustó regalarle a mi abuelita flores no ramos macetas con muchas flores porque mi abuelita decía que prefería flores vivas a flores cortadas muertas también le regalaba muchas imágenes religiosas inclusive mi abuelita confió en mi hasta me dejaba pintarles algunas de las que ya tenía cuando entré a secundaria y preparatoria todo cambió me alejé bastante me absorbía los estudios el ayudarle a mi mamá en la tienda veía a mi abuelita así pero ya no le ponía la misma atención y la misma energía como lo hacía antes desgraciadamente llegó el día que falleció mi abuelita Chuy la mamá de mi abuelita para el 2011 mi abuelita volvió destrozada les voy a ser sincero a mi no me gusta ir a los funerales no me gusta nada de eso porque me duelen y sobre todo porque siempre me acuerdo la tristeza y a la vez la fortaleza de mi abuelita ante esos difíciles momentos también el gusto y la gratitud de mi abuelita cuando venía un nuevo sobrino una nueva sobrina hablando de eso les voy a contar esto cuando pasó eso de lo de mi abuelita Chuy tengo dos primas que se llaman Saricarla saludos mi abuelita las cuidó como de ella no sé si se acuerdan ella cuando eran pequeñas mi abuelita se iba a dormir en el cuartito detrás ella siempre las traía y ella siempre estaba detrás de ella y era fantástico se iban a dormir con mi abuelita la seguían a la casa a la tienda les comían lo que mi abuelita les daba era una maravilla no más que crecieron un poco pasaron los años crecieron y llegaron a la adolescencia y se comenzaron a separar poco a poco de mi abuelita y eso la hizo entristecerse demasiado como que se sintió sola porque ya nadie si estaban pendientes de ella de su salud de cómo estaba pero de la convivencia pues como que ya no tanto si podemos decir que la convivencia de su cumpleaños o la fiesta de navidad de año nuevo pero de ahí a más era hola mamá cómo estás este platicamos un ratito tomamos un café un champurrado porque mi abuelita les voy a comer hacía un atole y un champurrado a la forma tradicional exquisito y a mí me encantaba tomarlo y sinceramente cuando les comento cuando falleci mi abuelita Chuy a mí se me pasó por la mente Emma te separaste desde tu abuelita Chuy bastantes años ya no la ibas a ver por estar en la escuela por estar en el trabajo por ya no bajarte a verla y me dije a mí mismo y me brotó una espina que me decía ¿quieres esto con tu abuelita? dije no entonces justamente al poco tiempo que pasó eso me la pegué atrás a mi abuelita mi abuelita iba a un lado yo me iba atrás de ella mi abuelita iba para otro lado y yo me iba atrás de ella si mi abuelita tenía que ir a misa yo me iba con mi abuelita a misa si mi abuelita iba al santo rosario yo me iba con mi abuelita el santo rosario si mi abuelita iba a la hora santa yo me iba a la hora santa con mi abuelita no me importaba si dejaba tareas todavía sin terminar aunque me desvelara no me importaba el no salir no me importaba nada más que ella yo tenía el miedo de perderla en un momento y no estar para ella el no convivir lo suficiente con ella pasó el tiempo vamos para el año bueno antes de pasar al año 2000 al año 2013 mi abuelita también me la llevaba yo a las posadas porque a mi abuelita le gustaban ir mucho a las posadas yo me la llevaba y todavía siento aquí su brazo todavía lo siento y hubo muchas veces que mi abuelita me dijo sabes que hijo no quieres esto no quieres aquello yo dije no abuelita yo no quiero nada de eso yo quiero estar con usted sinceramente prefiero pasármela con usted y y me encantaba me encantaba demasiado para el 2013 justamente antes de navidad un día antes de navidad en realidad me animé a confesar ante toda mi familia mi preferencia sexual pongámoslo así con mucho miedo por cómo iban a reaccionar yo pensé que mi abuelita me iba a odiar o me iba a dejar de querer porque yo pensé que mi abuelita era bastante cerrada en ese sentido y no me iba a querer más pues me animé lo dije delante de ella de mi mamá de mis tías y fue muy diferente de lo que me esperaba en realidad mi mamá si lo tomó bastante difícil le tomó bastante tiempo aceptarlo pero mis tías pero sobre todo mi abuelita me aceptaron como soy y a eso siempre lo hubiera agradecido con el corazón mi abuelita se acercó a mí junto con uno de mis tías y me dijo que me quería y me amaba así como soy y que me iba a apoyar porque eso no quitaba nada de lo que yo era en realidad para ella eso me hizo bastante feliz seguía apoyando a mi abuelita en realidad iba a decir que la amaba pero la sigo amando demasiado cuando me tocaba ir cuando me tocaba ir bueno lo vi por este punto cuando me enferme en el 2014 mi abuelita también me apoyó mucho mi abuelita me apoyó mucho 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 con muchos ánimos con muchas fuerzas siempre me decía que confiara en Dios que me consagrara a Él y que nunca tuviera miedo de hacer las cosas y mucho menos de la batalla que me esperaba cuando me dieron de alta del trasplante les dije que me había tocado que me dieron de alta el domingo de Ramos mi abuelita fue de las pocas personas bueno les puedo decir que fue de una de las cuatro personas que fue a visitarme y a verme ella llegó para el Viernes Santo llegó me preguntó que cómo estaba cómo me sentía yo dije que me sentía excelente con su visita me sentía bien y no sé se quedó un momento sentada conmigo ahí observando en la pantalla algunas escenas de la pasión y muerte de Jesús que estaba estaba viendo yo por YouTube después de eso como les dije sufrí demasiado pero me acobije mi abuelita en las mañanas siempre que me levantaba le decía a mi abuelita hola abuelita buenos días llegaba la abrazaba con mi gran fuerza pero a la vez con tanta délica esa para no lastimarla y la besaba y le decía a mi abuelita abuelita la amo mucho gracias por ser mi abuelita ya después cuando ya terminaba de vender el atorio y el champurrado ella se sentaba mi abuelita no es mucho era de ver muchas noticias en realidad ni de farándula ni nada de eso mi abuelita se sentaba justamente para las nueve de la mañana le colocaba la obra santa en María Visión a las once de la mañana ya le ponía la santa misa desde la capilla de 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 Cristo Rey que estaba ahí mismo en el estudio y le ponía el rosario y a veces hasta le ponía las películas como la del Cristo del océano le ponía la vida de un santo de una santa películas de navidad pero lo que más me gustaba ponerle a mi abuelita eran las películas de la India María la que siempre le hacía carcajearse era la película de sor tequila y ya me moría de risa con ella era hermoso cuando se iba mi abuelita ya como eso de las cuatro o cinco de la tarde no, no se crean se iba como a las dos de la tarde ya decía hijo ya me voy vengo más tarde hijo le decía si abuelita no se preocupe aquí yo la espero y ya para ya para las cuatro y media cinco regresaba y me decía hijo me puedes sacar las sillas ya vienen las señoras a rezar y decía si abuelita ahorita no hay problema ahorita se las sacó pues como podía agarrar las sillas las sacaba y las acomodaba a las tres una para ella una para doña Anita y una para doña Petra antes también sacaba otra para doña para doña Petra y y y era fantástico era bastante fantástico en realidad porque me gustaba escucharlas rezar cuando no podía estar asomado rezando con ellas me encantaba todo eso y lo extraño mucho este aquí voy a terminar este video en honor a mi abuelita para el 3 de diciembre voy a subir la segunda parte donde voy a platicar sobre 2017 hasta la actualidad gracias gracias